Ah, zorra, tropiezo con tus pedradas, tú me dabas promesas, yo a ti noches sucias Siempre soñé con rozar las estrellas, piba, pero la vida es puta Me bajaron a hostias, contando los anillos de humo que se forman Pasando las horas, pasando de tu culo y tus sonrisas Viendo pasar la anestesia por mis venas Tus fotos ardiendo en la hoguera, se deforman, ah Me comen la rayada, piba, me comen la conciencia y tus labios, puta Estoy enfermo como el Sain, como esas rosas mustias Mi cordura y locura duermen juntas, hostias, estoy al borde del abismo como pocos Borrozando el suelo y vomitando el techo Tragándome mentiras como tú con pollas, zorra Mejor me quedo solo, vengándome y echando cuentas Bebí de tus labios como si fuera veneno Viviendo Chernobyl en mi cráneo El pecho está ardiendo, el cora palpitando Me quemato por dentro cada vez que lo recuerdo yo Cada vez que lo recuerdo yo ¿Qué quieres que te diga? Por mucho que sonría no soy feliz Me mata la rutina como esa niña Primero apunta, dispara y no falles, bitch Me supero cada día, yo no elegí esta vida El amor para mi madre, el odio para mi padre y el alcohol en sangre Me escaparé con mi amante, diamantes en las camas Viajando a la luna con cada calada Conexión desde la sierra hasta Parla Tengo tantas cosas en mente que no puedo hacer O es que no quiero Joder, está siempre sufriendo Sin saber si está vivo o está muerto El daño ya no lo siento Jodido por dentro Tres psicólogos distintos y ninguno me entiende Tengo joder con puta sequito en la frente Tengo la sangre por las venas Y los pensamientos de esa nena en la cabeza En la cabeza, puta Yeah, yeah, yeah Boom Boom Uh Tengo la sangre por las venas Tengo la sangre por las venas Tengo la sangre por las venas